Más información www.mesmerism.com 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 Más que viento no me hagas eso. Me ha avanzado de ahí. Me ha lanzado la delantera un poco. Más le quiero traer. Me ha traído la delantera. Me ha avanzado de frente a ti. Me ha levado el chelando. Me ha levado la delantera. Me ha levado la delantera. Me ha avanza de frente. En el sitio ¿Voy a tomar la derechelante? Ahora que de atrás Algo a poco ¡Vale a la derechelante! ¡Va avanzada de frente a de ahí! ¡Vale a la derechelante! ¿Qué ha te letras hacer ahí? ¡Vale a la derechelante! ¡Vale a tomar la derechelante! ¡Vale, bueno! ¡Vale a la derechelante! ¡Vale a la derechelante! Gracias. 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 Gracias.